Hey, la callosa de vuelta, Magna, le digo con el Gaby, ah, miren el piquete del Gaby, Gucci, papi, Magna, le decimos, Gaby, falta esta gente, tú eres el duro, Magna, le digo, escuché, hoy me levanté aborrecido y con ganas de raspar una verdad a todos estos críos, mi música es poderosa, que ya parece un cortafrío, es hora de educar a estos gentíos, la música cambió, y ahora todos son cantantes, y en vez de cantar, se escuchan más hablando, y citan la violencia, el sexo y la droga, y después te dicen que eso es lo que está pegando, la pornografía es ilegal para menores, pero permiten canciones que son mucho peores, hay vagabundos con buenos corazones, y corazones sucios que dicen ser pastores, puedo pensar que me estoy excediendo, pero no es mentira, todo lo que estoy diciendo, hay gente que se graba usando droga, que se sienten influencers, pero dime, que estás influyendo, estoy ready para que sea, imitando a los demás, así tú me dices que rapean, el Gaby ya los tiene débiles, ustedes son mis hijos, y eso que es la música, yo soy estéril, el mundo va decayendo, nadie habla de eso, pero la juventud se está perdiendo, que mucho ha cambiado esto, hay muchos cantando, y todos se escuchan igual al resto, yo soy la competencia, tirando con frecuencia, el Gaby es haciendo la diferencia, el Gaby no pierde la esencia, y ya yo lo maté, y en mí no existe la penitencia. Bájale, 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 Gaby, ah, ¿qué estás esperando? Esma, miren, toma, lo que tengo para ustedes, muertos de hambre, yo fui muertos de hambre, jajajaja, ¿algo más que decir, Gaby? Mira, si no ven las bolas en la mesa de billar, es que yo las tengo aquí, los más duros de la calle, el Vilo y el Gaby. Jajajaja, ¡brrrr!